¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. El día de hoy reaccionaremos a los comentarios de Ricardo Lavolpe, el director técnico de Toluca, en que dice que México es una liga muy consolidada y que si cualquier equipo tiene un encuentro con nuestros aztecas, perder frente a ellos en un 3-0 sería natural y que no pasaría nada. Escuchemos estos comentarios. Hace dos meses más o menos, dos meses y medio, lamentablemente sale siempre un colega, y más que fue jugador mío, hermano Cristán. ¿Es bravo eso cuando tenés que reemplazar a alguien que lo tuviste como jugador? Claro, porque lo considero que hay una gran amistad, lo considero como un amigo, y más de eso, porque si una de mis hijas está casada con un jugador en aquel momento que era de Toluca, que era el Chiqui García, fue a través de Cardoso, él, que lo tenía como jugadores, hicieron esas reuniones de escena y ahí se hizo el casamiento de mi hija. Mirá. Sí, por eso más allá todavía sé que se comportó de 10 puntos cuando yo tenía a mi hija soltera, que hay que cuidarla, a ver a dónde va la noche y todo lo que hay. Todas las preocupaciones de un padre. ¿Te acordás de ese episodio? En tu casa, fui a pasar, no sé si Navidad, Año Nuevo, ahí en Guadalajara, a la casa de Ricardo, y había tenido un accidente de tu hija, ¿te acordás? Chocaron. Chocó. Sí, viste a la noche. Estaba llegando a la casa de Ricardo, yo no lo conocía, por intermedio de un jugador que se llamaba Jerez. Jerez. Y llego a la casa, recién llegaba a México, yo estaba solo, y iba a pasar Navidad a la casa de Richard, y estaba la hija, estaba a vendar, estaba con un yeso, con un bocadín, digo, ¿de dónde vine? Se acostumbra, como acá también, se acostumbra a dos o tres de la mañana ir a bailar y sí, bien chocado justamente, pero bueno, otra parte esa. ¿Cómo ves el fútbol argentino? Con los ojos. ¿Mejor? Yo creo de que siempre dije de que uno ve el fútbol de todo el mundo, y no veo quizás la presión en otros países al fanatismo que hay en Argentina, es decir, por ejemplo, estaba hablando con unos colegas tuyos, con unos amigos, y yo le decía, por ejemplo, Martino, me decía, ¿cómo ves México? Va a tener el problema de cualquier técnico que no conozca lo que es México, que los jugadores mexicanos jugamos sin presión. Digo jugamos porque yo jugué. ¿Qué es sin presión? Perdés 3 a 0 y te piden autógrafo, te sacan fotos. 3 a 0 en Argentina es otra cosa. ¿En México pasa eso? ¿Perdés 3 a 0 y no pasa nada? Nada. Pero lo mismo que... ¿Cómo no va a seguir igual? Por un lado, yo reconozco que México es lo que quisiéramos todo. Es como ir al cine, a un teatro, a un espectáculo. Puede estar el de Chivas y el de América. Hablo de los dos equipos quizás con más gente, con más aficionados. Entonces, está el de Chivas acá, con su familia, y está el de América acá, y no pasa nada. Es decir, fueron a ver un partido, sí, pues, cargadas, así, pero nada de insultos o peleas. Si podés ir tranquilamente... A ver, como yo iba con mi papá cuando tenía 6, 7 años a grabar, o el hermano de mi papá era fanático de River y alguna vez ya venía a ver a Amadeo Carrizo para que aprenda, me decía. Y no era que yo era hincha de River, sino que yo iba a ver un espejo que a futuro yo quería ser como Amadeo Carrizo. Y tiraba la pelotita contra la pared y soy Amadeo Carrizo, decía. Así es amigos, como pudimos escuchar, estos fueron sus comentarios. Y no podemos negar lo innegable, ya que el fútbol mexicano se ha consolidado, tanto en femenil como en de hombres, y lo han dado a relucir en todos sus encuentros. Y ya sabes, si te gustó el video, no olvides dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcita.